Asia Total Telespectadores de todo el mundo, saludos, muy buenos días. La vicepresidenta Raquel Peña informó ayer lunes que 4 millones de dominicanos han sido vacunados con las dos dosis de la vacuna contra el COVID-19. Somos 4 millones de personas completamente vacunados. Nos toca a todos crear el cambio y trabajar juntos para salir de la pandemia. Vacúnate, ya es el momento, indicó la vicemandataria en su cuenta de Twitter. La circunstancia en que el coronel de la Policía Nacional Ramón Fulgencio Valerio Crispín se suicidó son investigadas por la institución en la que trabajaba. También indaga el tiroteo que emprendió contra la residencia en que estaba su pareja, quien resultó ilesa. El hecho ocurrió en la carretera Sánchez del municipio Jaina, provincia San Cristóbal, en la mañana del pasado lunes. El oficial se propinó un disparo. El Consejo Nacional de la Magistratura anunció que se reunirá el próximo miércoles 28 de julio a las 7 de la noche en el Palacio Nacional para culminar el proceso de escogencia de los cinco jueces titulares y sus respectivos suplentes en el Tribunal Superior Electoral. El anuncio fue realizado por el consultor jurídico del Poder Ejecutivo Antoliano Peralta Romero a través de un comunicado de prensa. El toletero dominicano Nelson Cruz hizo valer el poder de su bate en la jornada de las grandes ligas luego de que mandó la pelota a la calle que le permite llegar a 438 conrones como profesional y subir un peldaño en la lista histórica de cuadrangulares. En el mismo camino del protagonismo latinoamericano se desenvolvió el toletero cubano Jorge Soler al botar dos veces la pelota fuera del parque. Y en las internacionales, más de un millar de manifestantes se reunieron ayer lunes en torno a uno de los líderes de pandillas más notorios de Haití para conmemorar al presidente asesinado Jovenel Moés. La mayoría vestían de blanco y victoreaban a Jimmy Cherecier, un ex-policía que ahora dirige la G9, una confederación de nueve bandas criminales a quienes las autoridades responsabilizan de un aumento en la violencia y los secuestros en meses recientes. Y finalmente, el popular merenguero dominicano Rubi Pérez se encuentra ingresado en un centro de salud de Nueva York, Estados Unidos debido a problemas que presenta en su salud, los cuales lo llevarán al quirófano. El artista será sometido a una cirugía para extirparle la vesícula, un problema que había postergado desde hacía un tiempo, pero el pasado domingo presentó un episodio crítico que ameritó que fuera llevado el médico. Hasta este momento, son estas las noticias más prominentes de nuestro portal sskdigital.com, donde la verdad no tiene precio. Recuerden ampliar estas y otras informaciones para mantenerse informados. Soy Gladys Geraldino para Matutino TV, a través de Megavisión Canal 43 y todas nuestras redes sociales. Continúen con nuestras tres verdades. Muy buen día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!